Todo, pero todavía no los tenemos. De hecho, cosa graciosa, no hemos hecho ni la primera misión. O sea, estamos completando primero todo el mapa para tener luego todas las misiones disponibles y no tener que hacer el típico parón en la campaña. Estamos haciendo el 100%. Venga, que a las 6 encendemos la luz. ¡Hostia! Gente. Ahora vuelvo. Que me acabo de acordar de... Me acabo de acordar que el otro día compré una cosa. Espérate. Ahora vuelvo. Espérate. 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 Gracias. Gracias. ¡Se hizo la luz! Exacto. Gente, tenemos aros con chocolate negro. Podemos ser felices. ¿O también tenemos argolas con chocolate negro? ¿Hay algún otro idioma? Espérate. No hay otro idioma. ¿Eso existe? Sí. Y es gloria bendita esto. Esto es gloria. O sea, todo lo que tenga chocolate negro. Es puta gloria. Yo... Y a quien no le guste, lo siento. Pero esto es lo mejor que existe. ¡Ah, sí! ¡Sigamos! ¡Ah, sí! ¡Sigamos! ¡Vamos! Joder, qué buen está. Me cago en Dios. Lo que estoy haciendo yo en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo como chocolate negro. Yo como chocolate negro. Me encanta el chocolate negro. Sí, tío. Sí, tío. Mango loco. Haciendo public. ¡Que te paguen! ¡Moser, págame! Te imaginas. ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 Duelo bien Pero eso es una marca Sin más O sea Hay bastantes marcas De aros de estos Coño si hasta Donut Hace aros de estos Claro Claro o sea Eso es como Eso es como Con el pan bimbo Todo el pan de molde Es pan bimbo Se lo perderé todo Que yo también tengo Un paquete de pipas Pero como me pongo A comer pipas en directo No hago directo Yo tengo el paquete de pipas Justo enfrente Literal Ay no Ay no que he pinchado Al que no era He pinchado a alguien Que estaba dormido El pobre Ay Hostia 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 que con eso Lo contaba yo Espérate Oye A filo de puto Sontendu Vale Bueno la forma Muy extraña De tirarse al agua Pero Creo que si Que liceos De aracne Si No se que de araceli También me sirve O sea Me gusta más Me gustaría más Que se llamase Las zonas De araceli No te voy a engañar Ay hola ¿Qué ha pasado? Vale Vale Bueno pues nada Vamos a patas No te voy a engañar Tienes Tienes pipas Y naranjas Maravilloso Maravilloso La vuelta Más tonta Que hemos dado Me cago en la puta Ningún problema Pero me ha hecho gracia Lo de Oli Amo Mir Y arito para mi Y arito para mi Y arito para mi Y arito para mi Que yo me sé Yo me sé un camino Es mucho más rápido Te das siete vueltas Al sitio que tienes que dar Y en verdad sería un buen taxi ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Soy tan bueno hablando Que yo creo que se te olvidaría Incluso que estamos dando vueltas En círculos ¡Ay no! ¡Me cago en un blu! ¡Capuca! Nada, bueno No sé kilómetros Pero Pero si solamente tenía que Cuatro manzanas A ver Quiero decir Para llorar Esta la llorería Disculpen ustedes ¿Sabes? Se demuestra que hablas bien Con el arote en la garganta Exactamente Bueno gente Hemos llegado A Esparta No hemos hecho ni No Técnicamente para la historia No hemos llegado ni a Atenas No hemos hecho ni a Atenas No hemos lanzado ni a Atenas Ah, por cierto, gente Hoy he hecho Hoy he hecho el recuento ¿Vale? Para Ya sabéis que de vez en cuando Cuando Me gusta mirar el Game Pass de PC O de consola y tal Para ver si Mínimamente me merecería la pena Me da deber Yo no sé cómo lo hago Pero me da deber Yo sí, yo sí Lo he mirado esta mañana Y me da deber Es maravilloso Ah, eh A deber quiere decir que Cuesta Cuesta 10 al mes ¿No? Bueno, 9, 90 y 10 pavos ¿No? Haciendo un cálculo Muy sencillo De cuánto nos ha durado Cada serie Y cómo gestionamos Cada serie Tardamos un promedio De mes por serie Mes A veces menos A veces Una serie no dura Dos días Otras veces una serie no dura Pero Un aproximado De un mes Prácticamente Coño, hola Muy bien ¿Y tú? El caso Eh Eso quiere decir Que por serie Nos estaría costando 10 pavos Por ejemplo Este juego El Odyssey Nos ha costado 10 pavos Bueno, me ha costado a mí A vosotros Cuesta aguantarme Si acaso Vale En lo que a nosotros Nos cuesta estos 10 pavos Y podemos Hacerlo Y repetirlo Y hacer mil mierdas En el Game Pass Tendríamos solamente El juego base Creo que se puede ampliar Con DLCs Pero los DLCs Los perderíamos luego No renta Entonces Yo te aguanto Ocasionalmente Eso es verdad En total Este juego A lo mejor Nos cuesta 15 20 Por ahí ¿Vale? Que serían Dos meses De King Pass Ok Eso quiere decir Que En lo que Nosotros nos quedamos Un juego Lo pasamos Al 100% Lo Le pasamos Los DLCs Y todo esto Literalmente Perdimos 10 pavos 10 pavos 10 pavos Que cuando se dejen De pagar Se pierde totalmente La posibilidad De hacer contenido Y hacer cualquier mierda Porque si Porque tal cual Lo estamos gestionando Ahora Si un día Nos aburrimos Y decimos Gente Vamos a Hacer tal Pues lo hacemos Y ya Si uso Si uso el código De un mes Me voy a acostumbrar A Al Game Pass Y nos vamos a quedar Exactamente iguales O incluso Es posible Que nos quedemos A medias En un juego Y me lo tenga Que comprar De todos modos O seguir pagando No renta No renta Contesto Game Pass Sin más En plan Estamos hablando Del tema De De como Hago las series Y tal Porque de vez en cuando Me gusta mirar El Game Pass Para ver si Me llegase a merecer La pena O algo Y Cada vez que lo veo Lo recalco más Para gente Para jugadores Como yo No me merece la pena ¿Qué problema Tiene Tiene El Game Pass Es o de PC O de Xbox En Playstation Está el PS Now Buah El porculo Que me dio El cambio El cambio Que hicieron En Playstation Tío O sea Yo estaba Super contento Con Con el PS Now Y cuando hicieron El cambio Fue en plan No tío No No sabes Lo que hicieron O sea Yo en Playstation Solamente pagaba Solamente pagaba El PS Now Que era Pues el Game Pass De Sony En pocas palabras Pero El Game Pass De Sony Costaba 60 euros Menos Que el Game Pass Porque costaba 60 al año No 120 Como cuesta Pues eso El Game Pass Y con último cambio Subieron los precios Porque ahora Te unen Si o si El plus Con el Con el PS Now Si o si Lo mismo Que Que El Ultimate Bueno Sale Por menos O sea El Top De De Sony Sale Por 110 Al año Y Con el Ultimate Son Como 140 O 130 Al año Yo Los últimos Movimientos De Sony Han hecho Que me pasa A PC Y a mi No me gusta Nada Jugar en PC O sea Quien me conozca Sabe Que Le tengo Mucho asco A jugar En PC Y aquí estoy A ¿No? No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí hay alguien! ¿Qué estás haciendo ahí? Hay que revisar ese cuerpo ¡Alto! No puedes estar aquí ¿Eso es un cuerpo? ¡Está bien! Yo no sé qué está pasando ¿Cuánto daño? Pues hemos llegado a hacer 500 Por lo que he leído antes Yo no me he fijado Yo es que no me fijo en los números Yo como Casi todo lo básico Lo mato ya de una ¿Eso es un cuerpo? Lo mejor de todo es que ¿Eso es un cuerpo? Lo ha dicho alguien Que nos había visto O sea, que nos había pillado ya, eh Yo a los gordos todavía... Todavía no A los juggers todavía no Me falta... Me falta un poco Ya, encima pregunto si está... A ver, a lo mejor tenía la regla Cada uno ¿Vas a decir algo... De Atenea? No... ¿Vas a decir algo... De Atenea? No... ¿Vas a decir algo... No se puede manchar aquí... ¿o qué? A ver, si... ¿No se puede manchar aquí, o qué? No... 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 Los guardias aquí estarán alentados. Los guardias aquí estarán alentados.